Bueno, pues muy buenas a todos, ya vamos a ver cómo arreglar el Lunasign Reference Section que nos puede salir durante el desarrollo de nuestros videojuegos, pero que tiene fácil solución. Vale, ahora mismo dentro de esta escena tengo un player, ok, que es mi cubo, con un RigidBuddy, vale, puede tener cualquier componente que queráis, esto es simplemente un ejemplo, y tenemos lo que sería asignado un script que se llama personaje. Vamos a ver lo que tiene nuestro script. Dentro de nuestro script tengo un public RigidBuddy, vale, y el RigidBuddy, y luego al RigidBuddy le añado una fuerza pues para que vaya hacia arriba. Como veis, al ser publicat lo que tendría que hacer es añadir nuestro componente RigidBuddy dentro de esta referencia. Y lo que pasa es que ahora mismo no tenemos asignada nada, no lo tenemos asignado. Y ese es el problema que nos dice, que hay una referencia que no está asignada. Por tanto, si yo le doy al play ahora mismo, me saldría ese error, un AsignalReference. Lo que necesita es esa referencia, por tanto, la arrastramos y ya estaría. Si le damos a Clear y le damos al play, podremos ver que ese error ya no sale y mi cubo pues se va hacia arriba. Por tanto, muy importante que cuando hagáis referencias o objetos públicos de ciertos componentes, pues asignéis esas variables o esos componentes. Así que pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes.